¿Quién fue el Imam Ali Ibn Abi Talib? El Imam Ibn Abi Talib se trata de una de las figuras más destacadas del Islam después del profeta Muhammad SAW. Era el primo y yerno del profeta, casado con su hija menor Fátima Sazra. Y al producto de ese amor nacieron los dos imanes Hassan y Hussein. Ali alayhi salam nació en Meca, según los historiadores shias y muchos eruditos sunitas dicen que nació dentro de la Kaaba en el año 600 d.C. Unos 10 años antes del inicio de la misión profética de la difunción del Islam. Como era una familia numerosa, el mismo Muhammad SAW se ofreció para encargarse de su crianza. De esta manera, Ali alayhi salam creció y se educó en la casa del profeta SAW y de Hadiyah alayhi salam, bajo la sombra de la personalidad del mensajero de Allah. Quien cada día le enseñaba algo bueno y noble a ese muchacho, inculcándole sus virtudes del moral, buena conducta, amabilidad y piedad, así como su sabiduría. El imam Ali alayhi salam fue la primera persona del sexo masculino en aceptar el Islam, tanto en privado como en público. El imam Ali alayhi salam acompañaba a todos lados al profeta SAW y permanentemente se mantenía a su lado. Incluso en los retiros espirituales que realizaba en el monte Ejira, donde recibió la primera revelación de Allah a través del arcángel Gabriel. Luego, vinieron las batallas del Islam, en las que participaron el imam Ali, Ali alayhi salam, el profeta Mohammed y otros compañeros más. En la batalla de Bab, mató a 36 de los 72 incrédulos que fueron muertos en ese día. En la batalla de Uhud, resguardó la vida del santo profeta, contándose entre los pocos que no huyeron ante la confusión reinante. En la batalla de Handak, atemorizó y desanimó el gran ejército de los confederados que habían rodeado Medina, matando a Amir al-Amir, el mejor guerrero de los incrédulos en ese tiempo. ¿Y qué es de la batalla de Jaiba? Prácticamente, Ali y Imba Vitali derrotó al enemigo él solo, después de que otros habían fracasado en el intento de conquistar aquella fortaleza de los enemigos del Islam. Durante la conquista de la Meca, el profeta, salallahu alayhi salam, cargó a Ali y Imba Vitali alayhi salam sobre sus hombros para derribar los ídolos que había en Aqaba. Como vemos, el mérito del imam Ali y Imba Vitali alayhi salam reflejado en la historia del Islam es grandioso. Es muy grandioso. Luego de la conquista de la Meca, lo envió a predicar el Islam a Yemen, donde logró una conversión masiva de población en escaso tiempo. Allí, demostró ser un gobernante justo y setenció a la gente con el juicio de los profetas, según las palabras del profeta Mohammed, salallahu alayhi salam. El profeta, salallahu alayhi salam, también lo llevó consigo a la Ordalia contra los cristianos, junto a Fátima, Hassan y Hussein alayhi salam, dejando establecido que ellos eran su familia. El profeta de Allah, salallahu alayhi salam, siempre recomendó a los musulmanes que siguieran a Ali. Escucharan sus veraces palabras y lucharan junto a él, pues de este modo no errarían, existiendo inclusive innumerables tradiciones, como las fuentes sunitas y shias, que lo confirman. Yo soy la ciudad del conocimiento y Ali es su puerta. Después de mí, el más sabio de todos los hombres es Ali. Son palabras del profeta Mohammed, salallahu alayhi salam. El 19 de Ramadán del año 40, en la Ejira, lo que correspondería el 25 o 26 de enero del año 661 de la era cristiana, Mientras rezaba el imán en la gran mezquita de Kufa, Ali fue atacado por el jarillita Abdurrahman ibn Mulyahm. Fue herido por la espada con veneno por ibn Mulyahm, mientras se postraba en el rezo de Fah. Ali ibn Mulyahm, ordenó a sus hijos que no atacasen a los jarillis, en caso de que sobrevivieran. Y Mulyahm sería indultado. Mientras que si moría, Mulyahm debería recibir solo un golpe igual, independientemente si moría o no por el golpe. Ali, el imán Ali ibn Mulyahm, murió pocos días después, el 31 de enero del año 661 de la era cristiana. El 21 de Ramadán del año 40 de la Ejira, Hassan cumplió el quizás, castigo por la ley de Talión, y le dio igual castigo a Ibn Mulyahm, tras la muerte del imán Ali ibn Abitali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.